los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del señor y encontraron a maría a jose y el recién nacido acostado en el pesebre al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores mientras tanto maría conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón y los pastores volvieron alabando y glorificando a dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de jesús nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción palabra del señor gloria a ti señor jesús san pablo les anuncia a los gálatas pueblo que viene del paganismo comunidad fresca porque viene de la novedad absoluta de esta manera de relacionarse dios con la humanidad a ellos san pablo los les dice cuando se cumplió el tiempo cuando se cumplió el tiempo envió hijo envió a su hijo nacido de una mujer simplemente eso no se cumplió el tiempo porque ese tiempo había sido preparado ese tiempo había sido trabajado a lo largo de la historia por un pueblo con un mandato con una misión especial mantener la esperanza en la humanidad de que dios no se había olvidado de ellos y así a lo largo de la historia protagonizada por este pueblo dios fue preparando como acomodando todas las piezas en en ese escenario del mundo para que aparezca en el momento preciso en el momento adecuado su hijo hecho hombre claro lo desconcertante fue que eligió algo que no estaba no 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 era previsible eligió un rincón de geográfico sin poder sin prestigio y por eso mismo desconcertó a quienes pretendían descubrir racionalmente los proyectos de dios pero ahí está y lo hizo naciendo de una niña de una adolescente que le confió su vida aún sin entender lo que estaba pasando y se la confió a un hombre jose que tan bien sin darle mayores explicaciones lo puso como protagonista en una historia que realmente lo superaba los desconcertaba los desbordaba pero que este hombre confiando en lo que dios a través de los sueños ni siquiera directamente a través de los sueños le iba diciendo bueno este es el misterio de la navidad el misterio de la presencia de dios el medio de nosotros de una manera desconcertante pero justamente abarcativa totalmente abarcativa se hizo pobre entre los pobres el más pobre que ni siquiera tuvo un techo propio para nacer como diciendo que su mensaje iba absolutamente absolutamente a todos y que nadie se podía sentirse excluido y maría la madre hoy celebramos esta solemnidad de santa maría madre de dios que es el dogma por excelencia de desde este privilegio de maría surgen todos los otros por ser madre fue concebida sin pecado original por ser madre asunto a su asunto al cielo no pero el gran el gran privilegio de maría es este el haber sido madre de dios y haber permitido que dios sea realmente hombre y realmente dios pero también hoy en el primer día del año celebramos la jornada mundial de oración por la paz una jornada que fue instituida hace 55 años por pablo sexto que ha querido que el primer día del año esté consagrado a la reflexión y a la oración por la paz y el papa francisco este año nos ha dejado como el lema dice el diálogo entre generaciones la educación y el trabajo para construir la paz duradera fíjense tres caminos diálogo entre generaciones educación y trabajo tal vez las cosas más cuestionadas y más desarticuladas que estamos viviendo hoy hoy como nunca las generaciones viven mundos paralelos hoy como nunca los ancianos y los niños se mueven en coordinadas absolutamente distintas mundos distintos paradigmas distintos y que cada vez están más alejados el papa nos dice para construir una paz verdadera tenemos que volver a encontrar nosotros tenemos que volver a respetarnos tenemos que volver a sentirnos familia la educación justamente hoy donde la información está tan a la mano es tan abundante que corre el peligro de destruirnos la información no terminamos de procesarla y por eso la información termina por confundirnos por generar por instalarnos en un relativismo donde justamente la información deja de ser sabiduría y muchas veces se convierte en chisme y por último el trabajo en el mundo cada vez más tecnificados el trabajo cada vez pierde más su sentido no es solamente una mercancía no es solamente un instrumento para suplir necesidades el trabajo dignifica y personaliza un hombre que no trabaja aunque tenga dinero se deshumaniza el trabajo es lo único que permite al hombre participar en la creación en la obra creativa de dios en el mundo bueno entonces la paz dom y tarea la paz un regalo que dios nos hace pero que también nos obliga nos desafía a ser protagonistas en la construcción de una paz que sea sólida y duradera ojalá que este año que comenzamos hoy sea un año signado por el diálogo signado por la sabiduría y signado por el trabajo digno que así sea y 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